Es que a todos te pasan cosas buenas y no tienes a nadie que... En estos momentos pues te gustaría que estuviera ahí, ¿no? Y gracias por todo, de verdad, por todo, de verdad Esto ya no es normal Bilis, para todo Lo que tiene que hacer para seguir entreteniendo a sus corderitos Esperaos un momento que lo voy a celebrar con toda la gente que hay en el Carrefour de la Gavia Se lo voy a decir a todo el mundo Cada día das más pena, Borja Escalona Pues acaso alguien no se ha enterado todavía, se lo voy a decir Esto ya no es normal Yo creo que contrata a las personas para que le insulten Hola, buenos días Soy el top 1 de España ahora mismo en TikTok, ¿lo sabéis? Es que me acaban de... Uy, la t*** me ha dicho En todos sus directos siempre hay alguien que le insulta Para mí ya no es creíble, la verdad Bien, bueno Bueno, que pase usted un buen día, señora Pobrecito Ya se tiene que ir al centro comercial para que la gente le felicite Hola, ¿qué tal? Buenos días Soy el top 1 de España ahora mismo Para mí lo que hace ya es penoso, pero bueno La alegría de la gente, ¿eh? Desbordante De buena mañana Se piensa que por ser el top 1 en España ya es famoso Y solo le conocen sus corderitos Hola, ¿qué hay? Buenos días Estoy el top 1 de España ahora mismo Ah, muy bien, le dice Hola, ¿qué hay? Buenos días Estoy el top 1 de España Cora, me ha tirado un universe ahora Me encanta ver cómo la gente pasa de él Igual no todo el mundo se alegra ¿Cómo se van a alegrar? Si lo único que das es pena Hola Es que estoy el top 1 de España ahora mismo Que se tenga que ir a mendigar un poquito de cariño a un centro comercial ¡Qué lástima! ¿Te alegras? Te traigo unas felicidades Gracias Gracias, se ha alegrado Mira, mi nueva amiga se ha alegrado Gracias Mi nueva amiga dice Anda que no se tiene que sentir solo Hola, ¿qué hay? Buenos días Qué buen rollo, tal La gente, ¿eh? Por la mañana Pues hola a todos Una sonrisita, hombre, que no cuesta nada O yo qué sé Hola, ¿qué hay? Buenos días Soy el top 1 de España Lo peor de todo es que no se da cuenta Que la gente pasa de él Hombre, pero alégrate o algo Alégrate conmigo o algo, ¿no? Alégrate conmigo Qué penoso Soy el... Es que estoy en el top 1 de España ahora mismo Debería de comprarse un amigo Con todo el dinero que ha ganado Ahora estoy top 1 Mira, top 1 de España ¿Ves ahí lo de la semana? Soy el top 1 ¿Qué top 1? Top 1 De que soy el mejor Ah, vale, guay Gracias Muchas gracias Ah, vale, guay Me das una pena, Borja Escalona, en serio Te quería contar, ¿eh? Por amistad Es que soy top 1 de España ahora mismo Te quería contar por amistad Me ha subido ella con un universe Esta mujer de aquí Todavía no se ha dado cuenta De que a la gente no le importa Gracias ¿Te alegra? ¿Cómo se va a alegrar? Si lo único que das es pena Muchas gracias, mira Uno pone ahí Top 1 Tengo que reconocer Que Borja Escalona Es muy buen actor Y no se entiende Que haga este tipo de contenido En las redes sociales Como podréis comprobar Tiene mucha facilidad para llorar Es que estoy... Soy top 1 de España ahora mismo Si os fijáis Se le ve feliz y contento Y entonces como no tengo amigos y tal Pues os lo estoy contando a la gente así random Pues estoy muy contento, ¿sabes? Y me gustaría que alguien me felicitará Y bueno, cosas... Felicidades Muchísimas gracias Y en menos de 5 segundos Se pone a llorar Es que no, como no tengo a nadie que abrazar Ni nada Estoy el repudiado En algunas ocasiones Hasta se le cae una lágrima Ya Es que a todos te pasan cosas buenas Y no tienes a nadie que... O sea, que estoy bien Sabes que es de felicidad Pero que... No sé, me gustaría ¿Tú estás bien? Yo sí Vale Estoy súper contento Pero claro En estos momentos Pues te gustaría que estuviera ahí ¿No? Y... Estaría mintiendo Si no reconozco que es muy buen actor Gracias por todo De verdad Que pases muy buen día Si no le conoces Puedes llegar hasta a creértelo Y de nuevo En 5 segundos Vuelve a ser un impresentable O sea, que como no me vais a dar el top 1 Y el 10 Y el 11 Hola, buenos días ¿Os he contado lo de que soy top 1 de España? ¿No? Que soy top 1 de España Que he pesado Con que es el top 1 en España Lo que pasa es que como no tengo amigos Ni nada Pues se lo cuenta a la gente Y eso pues si os alegráis conmigo ¿Estáis trabajando con este mercado? ¿No podéis alegraros? Mientras trabajáis Claro No sé Que al final estáis muy mal pagados Los sueldos no... Tiene muy poca vergüenza Fíjate Me he llevado lo mismo que vosotros En esta mañana Me he llevado lo mismo que vosotros En esta mañana, dice Bueno, pues eso Al parecer Contra más dinero gana Más cosas gratis quiere Hola Buenos días ¿Tenéis... ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Está abierto ya? ¿Tenéis algo gratis para darme? Borja Escalona Deberías de hacértelo mirar Gratis Sí De no pagar ¿No? Es que soy... Gratis es que no pago Es que soy súper famoso Súper famoso, dice Y la mayoría de las personas Ni le conocen Que soy el top 1 de España O sea, merezco cosas gratis Lo peor de todo Es que realmente piensa Que se merece cosas gratis Cualquiera de estas cosas Una pequeña, aunque sea Hombre, que soy el top 1 de España Cuidado Que es que no... No tienes aquí un top 1 de España Todos los días Cuidado, ¿eh? Que es el top 1 de España Y estarán pensando Yo no te conozco Hermanito, soy top 1 de... Se piensa que está creando contenido Y lo único que está haciendo es el ridículo Perdona, ¿tenéis... ¿Tenéis cosas así gratis para famosos? Si no consigue cosas gratis No es feliz Es que soy top 1 de España Lo digo por sí Vale Vale, vale Si es por saberlo Entonces tendría que pagar Como los pobres, dice Entonces tendría que pagar, ¿no? ¿Dices? De lo de... Como hacen... Como los pobres Vale, vale, vale Bueno, pues... Lo mejor es tomártelo a cachondeo Porque si no, de lo contrario Lo único que te apetece Es regalarle una chuleta ¿Qué tal? Buenos días Es que soy... Perdona, que es que como... Soy top 1 de España, mira ¿Sabes? Es el número ese Y como no tengo amigos Lo digo a la gente Lo que más pena me da Es que no valora A los pocos amigos que tiene Perdona, ¿te importa que te cuente una cosa? Tengo en cuenta que uno de sus amigos Está cansado de recomendarle Que deje lo que todos sabéis Y le da igual No lo valora Soy el aso de top 1 España Pero al no tener amigos Pero te puedes... Nos podemos alegrar juntos Es que es una buena noticia O sea, yo estoy muy contento Te repites mucho, Borja Escalona Top 1, ¿eh? No te das cuenta que de tanto repetirte Ya acabas aburriendo Sí, sí Ahí con la tontería top 1 Hola, buenos días Es que no te lo he comentado Que soy... Mira, soy top 1 de España Ahora mismo Deberías de aprender A no molestar a las personas Que están trabajando Vale Pues soy una estrella A nivel mundial Eso supongo que lo sabías Pero es que ahora mismo Soy top 1 de España Y como no tengo amigos Muchísimas gracias Eso es lo que... Es que no me quiere nadie ni nada No te das cuenta Que para crear contenido Si se puede llamar así Lo único que haces es Molestar a las personas Que están trabajando Hola, amigo ¿Qué tal? Buenos días Eh... Oye Cosas gratis Así para famosos ¿Tenéis? Nada Yo no entiendo Cómo no te sientes mal Cuando consigues Que las personas Que no te conocen Te regalen cosas Y yo soy... Soy top 1 de España A mí esas personas Me dan pena Y te alegras un poco Soy top 1 de España Cuidado Como por ejemplo La mujer que vais a ver A continuación Es que... A ver, le explico Soy una estrella A nivel mundial Y además soy el top 1 de España Cómo se nota Que no te conoces Sí, o sea Gratis Quiero decir De regalarme cosas Y que yo hable bien De su negocio Y eso Porque como soy un cara dura Y además una estrella A nivel mundial Yo no entiendo Cómo te puede regalar Un botellín Después de decir Que quieres que te regalen cosas Sin que hables bien De su negocio O no lo ha escuchado bien O... La verdad es que no lo entiendo Pero la lata sí, ¿no? O sea, eso sí, ¿no? Por lo menos ¿Cómo se llama eso? El botellín El botellín El botellín sí, ¿no? ¿El botellín sí? Sí, el botellín sí Eso ya es para abrazarnos, ¿eh? El botellín te lo regalo Venga Es que es precioso Anda, porque me has caído bien Porque me has caído bien Puedo confirmar Que esta mujer no te conoce Por eso te regala el botellín ¿Esto se podría decir que... ¿Se podría decir que es gratis? ¿Podría decir que es un obsequio Un obsequio para Borja Escalona? Para no sé qué Para... ¿Cómo? Para Borja Escalona, señora No me ofenda así, por Dios Yo he detectado un sé poco De mis hijos sí No hace falta que lo diga yo Acaba de confirmar Que no te conoce Después de que te regala un botellín Yo no sé cómo te atreves a decir Que sus hijos pertenecen A una generación fracasada Si es que en realidad sois una generación fracasada Entonces pues... Si yo fuese esa mujer Después de lo que acabas de decir No te regalaría nada Y más Cuando todavía no te lo ha dado Se lo dejo a vuestra madre Dicho, ¿vale? Para que os veáis Porque esto lo voy a subir para vosotros Y esto Que me lo ha regalado vuestra madre Con todo el cariño del mundo Te lo he dicho en alguna ocasión Pero vamos Que si no le haces caso a tus amigos Menos caso me vas a hacer a mí Intenta mejorar como persona Top 1 ¡Oh no! 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 ¡Oh no!